Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio número 95. Si eres fan o mecenas del podcast, recordarás que en uno de los episodios exclusivos te hablé de las negociaciones para formar gobierno en España. Pues bien, hoy voy a ofrecerte más datos sobre una de las personas que participaron en esos encuentros. Su nombre es Pablo Iglesias y es el líder de un partido político que se llama Unidas Podemos. En este caso se trata de un partido de izquierdas, de los llamados progresistas, no conservadores. Es un hombre muy conocido en mi país, odiado por unos y admirado por otros. Te hablaré de él en unos minutos, pero antes quería contarte una novedad de la Escuela de Español 15TC. La historia es muy curiosa. Gracias a una oyente alemana del podcast, mi amigo Iñaki ha puesto en marcha un bono regalo de curso. Te lo voy a contar desde el principio. Esta mujer quería regalarle un curso en 15TC a su sobrino de manera que el chico no tuviera que gestionar la reserva, que no tuviera que realizar ninguno de los trámites necesarios para reservar el curso. Es lo que se hace normalmente cuando le regalas algo a otra persona. Simplemente le das el regalo y lo disfruta. Así que se puso en contacto con Iñaki y le preguntó si era posible hacerlo de esa manera, sin que su sobrino tuviera conocimiento de lo que estaba planeando. Y por supuesto, Iñaki respondió que sí. Y no solo eso. La idea le pareció tan buena que le sirvió para darse cuenta de que podía ofrecer esa misma posibilidad a otras personas interesadas en regalar cursos de español en 15TC. Así que ya lo sabes, si quieres darle una sorpresa a tu marido, a tu mujer, a tu novio, a tu novia, o simplemente a un amigo, puedes hacerlo con un bono regalo. Llamas a Iñaki, le dices qué tipo de curso quieres regalar y listo. Es la forma de que esa persona ni siquiera sepa cuánto dinero te ha costado el curso. Esa información queda entre tú e Iñaki. Nadie más tiene que saberla. La verdad es que a mí tampoco se me había ocurrido, pero es algo que puede funcionar bastante bien. Y te voy a explicar la razón. No sé si a ti también te pasa lo mismo. En mi caso, cuando quiero comprarme algo, siempre miro antes el precio. Y eso hace que muchas veces no lo compre porque prefiero gastarme ese dinero en mis hijos o en mi mujer, por ejemplo. Pero claro, como mi mujer me conoce muy bien y sabe que no me lo he comprado por ese motivo, luego va ella y me lo regala otro día. ¿Qué quiero decir con esto? Que si conoces a una persona con muchas ganas de mejorar su español, quizás sea una buena idea regalarle el curso en 15TC sin que ella se entere de nada. Seguro que le hace mucha ilusión recibir un regalo tan bueno como ese. Y quién sabe, a lo mejor esa persona te regala otro curso a ti. Sería maravilloso, ¿no te parece? Te propongo una cosa. Ponte en contacto con Iñaki y pregúntale cómo se hace. Es muy fácil. Todo empieza enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico, info arroba 15TC punto es. Llevo un par de semanas sin recibir mensajes de oyentes y debo decirte que empiezo a echar de menos ese sonido tan característico del correo electrónico. Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Pero bueno, lo que sí he recibido son nuevas notificaciones tanto en Patreon como en iVoox porque el número de mecenas sigue creciendo, aunque muy poco a poco. En Patreon ya son 32, mientras que en iVoox la cifra de fans es un poco más baja, 14. Una vez más quiero daros las gracias a todos los que me apoyáis en estas dos plataformas. Cada vez que llega un mecenas nuevo siento que el esfuerzo merece la pena. Soy consciente de que estas cosas llevan su tiempo, así que no me preocupa mucho el número. El dinero que me llega es tan poco que una persona más o menos no cambia nada. Ten en cuenta que tanto Patreon como iVoox se quedan con un porcentaje de ese dinero y lo mismo sucede con Paypal, que hace de intermediario. Así que los ingresos son muy pequeños. Lo que realmente me hace feliz es sentir que hay personas que valoran mi trabajo y que me dan las gracias de esa forma. Sois muy amables. Espero que los episodios exclusivos os sirvan para ir añadiendo nuevas palabras y expresiones a vuestro vocabulario y también para ejercitar el oído mientras conocéis lo que pasa en España. Vamos ya con nuestro protagonista de hoy que además es uno de los políticos más importantes o más conocidos de mi país. Pablo Iglesias nació en Madrid el 17 de octubre de 1978. Eso quiere decir que en unos días cumplirá 41 años. Su madre era abogada en un sindicato de trabajadores y su padre era profesor de historia. Iglesias pasó su infancia en Soria, una ciudad que pertenece a la comunidad autónoma de Castilla y León. Cuando tenía 13 años sus padres decidieron separarse y él se fue a vivir con su madre a la capital de España, concretamente al barrio de Vallecas. Y tan solo un año más tarde se convirtió en miembro de la Unión de Juventudes Comunistas de España. Repito, apenas tenía 14 años y ya estaba muy interesado en la política. En la universidad primero estudió la carrera de Derecho, Leyes y después Ciencias Políticas. Su nota media en esta última carrera universitaria fue de 9,22 sobre 10, por eso recibió un premio extraordinario. A partir de ese momento empezó a escribir artículos para algunos periódicos y revistas de izquierdas y también redactó su tesis para obtener el doctorado. De esa forma empezó a trabajar como profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2008 y casi al mismo tiempo inició algunas aventuras como presentador de tertulias políticas en televisión, aunque en cadenas poco conocidas y sin apenas audiencia, con pocos espectadores. Una tertulia es una especie de debate en el que varias personas comentan los temas de actualidad. El caso es que poco a poco empezó a ser conocido en los medios de comunicación, sobre todo cuando las cadenas de televisión nacionales vieron en él a la persona ideal para generar polémica en las tertulias. En ese momento, más o menos sobre el año 2012 o 2013, las ideas de Pablo Iglesias eran revolucionarias para una gran parte de la población porque iba en contra de la clase política. Decía que los políticos se habían acomodado, que ya no trabajaban para el pueblo, sino para ellos mismos. Así fue como se hizo famoso en España a través de la televisión, participando en programas de mucha audiencia. De modo que el siguiente paso estaba claro, formar un partido político para competir con aquellos a los que él criticaba. Y a finales de 2013 nació Podemos, un partido más a la izquierda que el Partido Socialista. Podemos se presentó a las elecciones al Parlamento Europeo en 2014 y Pablo Iglesias resultó elegido eurodiputado. Pero esa aventura duró muy poco, porque él lo que deseaba era ser presidente del gobierno español. De ahí que se presentara a las elecciones generales de diciembre de 2015. En esa votación Podemos logró 44 diputados en el Congreso. Pero ningún partido obtuvo el suficiente número de diputados para gobernar, así que se tuvieron que repetir las elecciones. Iglesias aprovechó la oportunidad para sumar fuerzas con otros pequeños partidos de izquierdas y en 2016 llegaron hasta 71 diputados. Pero el ganador de esas elecciones fue el Partido Popular, Conservador, que finalmente logró formar gobierno con Mariano Rajoy como presidente. Y para terminar, en las últimas elecciones que tuvieron lugar el pasado 28 de abril, el partido de Pablo Iglesias perdió muchos votos, ya que pasó de 71 diputados a tan solo 42. El vencedor fue el Partido Socialista, pero no llegó a ningún acuerdo con Podemos, de modo que el 10 de noviembre tendremos otra vez elecciones aquí en España. Y esta es la historia de Pablo Iglesias, una persona que revolucionó la política de mi país hace algunos años y que parece que va perdiendo fuerza poco a poco. Veremos lo que sucede en la próxima votación. De momento nosotros vamos a escuchar una entrevista en el canal de YouTube de Fausto Climent. En ella explica lo que más echa de menos desde que empezó a ser una persona famosa. La intimidad. O sea, pues recuerdo salir de casa, coger la moto y presentarme en el achuri en la calle Argumosa y tomarme unas cervezas tranquilamente, ir al cine, ir andando por la calle tranquilamente, ir al supermercado y que nadie te estuviera mirando. Eso lo he hecho mucho de menos. Sería un mentiroso si dijera, no, me aíslo, no me afecta tal. Pero no es verdad. O sea, claro que cuando ves gente, que es verdad que siempre es una minoría, pero que son muy ruidosos, que te odian, pues claro que eso te toca a veces y bueno, creo que nunca me acostumbraré a eso. Es verdad que que te odie alguna gente mola también, pero claro que te afecta y las redes sociales son muy crueles y claro que cuando ves que te dicen determinadas cosas es como decir, oye, cabrón, es que soy un ser humano, os estáis pasando a tres pueblos. Si hablas de las amenazas que recibes, estás engrandeciendo al que amenaza. Y el que amenaza normalmente es un mierda al que no hay que darle publicidad. Y luego el rollo este de victimista, de, ay, me han amenazado, no sé qué, es como, mira, ha habido gente que se ha jugado la vida y que lo ha pasado muy mal. Y yo voy con escolta, que es algo que no le deseo a nadie, que solo puedo dar las gracias a los policías que me protegen, que lo hacen muy bien, pero yo no tengo derecho a quejarme ni a, digamos, como lloriquear de, ay, cuántas amenazas de muerte recibo. Esta vez sí que he encontrado una entrevista jugosa, que sí, es realmente interesante, sobre todo porque Pablo Iglesias utiliza un lenguaje de la calle. No parece un político, sino una persona normal. Habla como si lo estuviera haciendo con un amigo de toda la vida. E incluso utiliza palabrotas que luego analizaremos con calma. Además, seguro que has reconocido otra de las características del lenguaje informal, la omisión de la D en los participios. Y si te has fijado, Iglesias dice, por ejemplo, amenazao en vez de amenazado. Creo que hoy vas a aprender muchas cosas nuevas. Ya lo verás. Así que lo mejor será que empecemos cuanto antes. Entonces, arrancamos con el primer fragmento. Recuerda que le preguntan por lo que más echa de menos desde que es una persona famosa. La intimidad. O sea, pues recuerdo salir de casa, coger la moto y presentarme en el achuri en la calle Argumosa y tomarme unas cervezas tranquilamente. La intimidad. O sea, pues recuerdo salir de casa, coger la moto y presentarme en el achuri en la calle Argumosa y tomarme unas cervezas tranquilamente. Eso es lo que más echa de menos, poder tomarse unas cervezas en un bar sin que nadie le moleste. Pablo Iglesias habla concretamente de un bar que se llama Achuri y que está ubicado en la calle Argumosa de Madrid. Como has podido comprobar una vez más, en España utilizamos mucho el verbo coger, sobre todo cuando hablamos de los medios de transporte. Voy a coger la moto, voy a coger el coche, voy a coger el tren, voy a coger el metro. También se puede usar el verbo tomar. Voy a tomar el autobús. Pero aquí en España es más habitual coger. En otros países no se usa tanto porque tiene un significado sexual que ya te conté hace tiempo. En el segundo fragmento sigue hablando de las cosas que echa de menos. Ir al cine, ir andando por la calle tranquilamente, ir al supermercado y que nadie te estuviera mirando. Eso lo echo mucho de menos. Ir al cine, ir andando por la calle tranquilamente, ir al supermercado y que nadie te estuviera mirando. Eso lo echo mucho de menos. Bueno, aquí no hay ninguna palabra complicada. Así que pasamos al tercer fragmento. Sería un mentiroso si dijera, no, me aíslo, no me afecta, tal, pero no es verdad. Sería un mentiroso si dijera, no, me aíslo, no me afecta, tal, pero no es verdad. Aquí estamos ante una oración condicional del tipo 2. Si dijera que no me afecta, sería un mentiroso. Por un lado, pretérito imperfecto de subjuntivo. Si dijera que no me afecta. Y por otro, el condicional simple, sería un mentiroso. A Pablo Iglesias le afecta mucho esa pérdida de intimidad, pero sobre todo los insultos que recibe a través de las redes sociales. Creo que aquí está hablando precisamente de eso. Cuando te conviertes en una persona famosa, suelen pasar dos cosas. La primera es que pierdes tu intimidad, porque todo el mundo te conoce por la calle. Y la segunda es que toda esa gente se cree que tiene derecho a molestarte e incluso a insultarte. Bueno, pues Pablo Iglesias no puede aislarse de todo eso. El verbo aislarse significa apartarse de todo. A él sí le afecta, sí le influye lo que sucede a su alrededor. Y más ahora que es padre de tres hijos. En el cuarto fragmento sigue explicando lo que siente cuando recibe insultos. O sea, claro que cuando ves gente, que es verdad que siempre es una minoría, pero que son muy ruidosos, que te odian, pues claro que eso te toca a veces. O sea, claro que cuando ves gente, que es verdad que siempre es una minoría, pero que son muy ruidosos, que te odian, pues claro que eso te toca a veces. Aquí el verbo tocar sería sinónimo de afectar o de influir. Pablo Iglesias dice que la gente que le insulta o que habla mal de él es una minoría, pero que a la vez es una minoría muy ruidosa. Normalmente es siempre así. Las palabras de odio hacen más ruido, son más llamativas que las palabras de cariño. Y en España hay mucha gente que odia a Pablo Iglesias, sobre todo personas de ideología conservadora. Bueno, no sé si es realmente odio, pero sí que desprecian todas sus ideas. Y lo mismo sucede al revés, claro. En las redes sociales también hay muchos insultos a un partido político de extrema derecha que ha empezado a ganar fuerza en los últimos años aquí en mi país. Se llama Vox y su líder es Santiago Abascal. A mí no me gusta la palabra odio y, por supuesto, no la pongo en práctica. Hay unas personas que me gustan más y otras menos, al igual que sus ideas. Pero creo que no odio a nadie. Me parece que es bueno escuchar a todo el mundo siempre que no utilicen la violencia, claro. Ni verbal ni física. Vamos con el quinto fragmento. Y bueno, creo que nunca me acostumbraré a eso. Es verdad que que te odie alguna gente mola también. Y bueno, creo que nunca me acostumbraré a eso. Es verdad que que te odie alguna gente mola también. Aquí hay un verbo interesante. Molar. Significa gustar y se usa de manera informal, sobre todo entre los jóvenes. Por ejemplo, si ves algo que te gusta mucho, puedes utilizar la siguiente expresión. ¿Cómo mola? O ¿mola mucho? En una pregunta sería así. ¿Te mola mi moto nueva? ¿Te gusta mi moto nueva? Bueno, es un verbo que no vas a utilizar mucho, pero si eres joven y estás con amigos españoles, te puede resultar útil. Siempre vas a parecer más nativo si utilizas ese verbo en un contexto informal. Pero volviendo a las palabras de Pablo Iglesias, lo que le mola, lo que le gusta, es ser odiado por algunas personas en concreto. ¿Por qué lo dice? Aunque no cita su nombre, creo que se refiere a un periodista de ideología conservadora que también es muy famoso en España. Si ese periodista te odia y te critica en los medios de comunicación, al mismo tiempo te hace más importante. Si pensamos que algo o alguien no tiene importancia, no perdemos tiempo en hablar de ese tema o de esa persona. Pero Pablo Iglesias entiende que si algunas personas hablan mal de él, es porque le dan mucha importancia dentro del panorama político español. Y a la hora de conseguir votos, es importante que se hable de ti, aunque sea mal. ¿Por qué? Pues porque si las críticas vienen de la derecha, los votantes de la izquierda van a ver que eres importante. En el sexto fragmento se centra en las críticas que le llegan a través de las redes sociales. Pero claro que te afecta y las redes sociales son muy crueles y claro que cuando ves que te dicen determinadas cosas es como decir, oye, cabrones, que soy un ser humano, os estáis pasando tres pueblos. En estas frases hay dos cosas de las que me gustaría hablarte. La primera es la palabra cabrones, que es una palabrota o una palabra malsonante. Ya sabes que yo no te aconsejo usarlas salvo en contextos muy informales. La palabra cabrón se utiliza para referirnos a una persona que se ha portado mal contigo, que te ha hecho daño con su comportamiento. Por ejemplo, si un compañero de trabajo le dice a tu jefe algo malo sobre ti para quedar bien delante de él, pues tú le puedes decir, eres un cabrón, eso no se le hace a un compañero. A lo mejor ese día has llegado tarde a trabajar y tu compañero se lo dice a tu jefe, pues entonces ese compañero es un cabrón. Pero también usamos esa palabra cuando alguien tiene mucha suerte. Te lo voy a explicar. Imagina que a tu vecino le ha tocado un premio importante en la lotería. Al enterarte de la noticia, tú puedes reaccionar diciendo, ¡qué cabrón! Es lo mismo que decir, ¡qué suerte! Pero mucho más informal, claro. ¿Y a quién se refiere Pablo Iglesias cuando dice cabrones? Pues a las personas que le insultan a través de las redes sociales. Son cabrones porque su comportamiento no es bueno. Y luego viene una expresión que me gusta mucho y que también se utiliza de manera informal. Os estáis pasando tres pueblos. Se usa cuando algo sobrepasa o supera lo normal. Te voy a poner varios ejemplos para que lo entiendas mejor. En el caso de Pablo Iglesias, si los insultos que recibe son excesivos, si están fuera de lo habitual, pues él puede decir que esas personas se han pasado tres pueblos con los insultos o con las amenazas. Una cosa es decir que Pablo Iglesias es el peor político de España y otra bien distinta es decir que Pablo Iglesias tendría que estar muerto. Eso es pasarse tres pueblos. Más ejemplos. Imagina que vas a una boda y que en el banquete te ponen montones y montones de comida, algo fuera de lo normal. Entonces puedes decir que se han pasado tres pueblos con la comida. Ahora lo entiendes mejor, ¿verdad? Me alegro. En el séptimo fragmento habla precisamente de las amenazas que le llegan por medio de las redes sociales. Si hablas de las amenazas que recibes, estás engrandeciendo al que amenaza. Y el que amenaza normalmente es un mierda al que no hay que darle publicidad. Si hablas de las amenazas que recibes, estás engrandeciendo al que amenaza. El que amenaza normalmente es un mierda al que no hay que darle publicidad. Para empezar, el verbo amenazar significa dar a entender que vas a hacerle daño a alguien si no hace lo que tú quieres. Por ejemplo, una amenaza sería decirle a tu vecino, si vuelvo a escuchar música por la noche, te rompo las ventanas. Bien, pues Pablo Iglesias recibe muchas amenazas a través de las redes sociales. Y de hecho, la casa en la que vive con su familia siempre está vigilada por la policía, ya que ha recibido muchas amenazas de muerte. Y ahora vamos con su razonamiento. Iglesias dice que si hablas de las amenazas, estás engrandeciendo, haciendo más grande a la persona que amenaza. Es decir, que lo mejor es no darle demasiada importancia, no darle publicidad, no hablar mucho de ese tema. Y añade que la persona que amenaza normalmente es un mierda, alguien que no merece la pena, alguien que lo único que busca es llamar la atención. Vamos con el octavo fragmento. Y luego, el rollo este de victimista, de ay, me han amenazado, no sé qué, es como mira, ha habido gente que se ha jugado la vida y que lo ha pasado muy mal. Y luego, el rollo este de victimista, de ay, me han amenazado, no sé qué, es como mira, ha habido gente que se ha jugado la vida y que lo ha pasado muy mal. Cuando habla del rollo victimista se refiere al tema de ir de víctima por la vida. Cuando una persona está todo el día hablando de las amenazas que recibe, decimos que va de víctima, que intenta dar lástima, que intenta llamar la atención de esa manera. A Pablo Iglesias no le gusta ir de víctima, prefiere no hablar demasiado de las amenazas que recibe. Y tiene una explicación. Como él dice, hay otras muchas personas que se han jugado la vida de verdad y que lo han pasado realmente mal. Así que él no tiene derecho a quejarse porque tanto él como su familia están protegidos. Y es lo que cuenta en el noveno y último fragmento. Y yo voy con escolta, que es algo que no le deseo a nadie, que solo puedo dar las gracias a los policías que me protegen, que lo hacen muy bien, pero yo no tengo derecho a quejarme ni a, digamos, como lloriquear de, ay, cuántas amenazas de muerte recibo. Y yo voy con escolta, que es algo que no le deseo a nadie, que solo puedo darle las gracias a los policías que me protegen, que lo hacen muy bien, pero yo no tengo derecho a quejarme ni a, digamos, como lloriquear de, ay, cuántas amenazas de muerte recibo. Creo que la única palabra nueva es escolta. Ir con escolta es hacer tu vida con una o varias personas de seguridad a tu lado. La escolta es el grupo de personas que protegen a otra, normalmente famosa. Y Pablo Iglesias va con escolta desde hace tiempo debido a las amenazas de muerte que recibe. Y aprovecha la entrevista para darle las gracias a esos policías que le protegen, tanto a él como a su familia. Por cierto, él dice que son policías, pero también pueden ser escoltas privados de una empresa que se dedique a la protección de personas. Por último, como imaginarás, el verbo lloriquear significa llorar como un niño, normalmente sin una causa justificada. Él dice que no tiene derecho a lloriquear por las amenazas, sobre todo porque ya tiene escolta y en principio su vida no corre peligro. Bien, pues presta mucha atención porque vamos a escucharlo por última vez. La intimidad. O sea, pues recuerdo salir de casa, coger la moto y presentarme en el achuri en la calle Argumosa y tomarme unas cervezas tranquilamente, ir al cine, ir andando por la calle tranquilamente, ir al supermercado y que nadie te estuviera mirando. Eso lo echo mucho de menos. Sería un mentiroso si dijera no, me aíslo, no me afecta tal. Pero no es verdad. O sea, claro que cuando ves gente, que es verdad que siempre es una minoría, pero que son muy ruidosos, que te odian, pues claro que eso te toca a veces y bueno, creo que nunca me acostumbraré a eso. Es verdad que que te odie alguna gente mola también, pero claro que te afecta y las redes sociales pues son muy crueles y claro que cuando ves que te dicen determinadas cosas es como decir, oye, cabrón, es que soy un ser humano, os estáis pasando tres pueblos. Si hablas de las amenazas que recibes, estás engrandeciendo al que amenaza. Y el que amenaza normalmente es un mierda al que no hay que darle publicidad. Y luego el rollo este de victimista, de ay, me han amenazado, no sé qué, es como mira, ha habido gente que se ha jugado la vida y que lo ha pasado muy mal. Y yo voy con escolta, que es algo que no le deseo a nadie, que solo puedo dar las gracias a los policías que me protegen, que lo hacen muy bien, pero yo no tengo derecho a quejarme ni a, digamos, como lloriquear de ahí cuántas amenazas de muerte recibo. Yo lo que quiero recibir son mensajes, correos electrónicos, así que apunta esta dirección y escríbeme lo antes posible. Se habla espanolpodcast.com. También puedes hacerlo a través de las redes sociales. Además, recuerda que la transcripción completa de este episodio ya está disponible en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. Y por último, si deseas convertirte en mecenas de Se Habla Español, te dejo los enlaces directos a Patreon y a iVoox en la descripción. Tu apoyo es muy importante para que este proyecto siga vivo durante muchos años. Y nada más, si eres fan del podcast, hasta el próximo domingo con un nuevo episodio exclusivo. Y si no, hasta dentro de dos semanas con una nueva entrega del podcast habitual. Ha sido un placer. ¡Hasta la próxima!